No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderoso que merece Tiene un placer o que cosa sensación No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un placer o que cosa sensación Aquí está la salsa, la super máquina mucho mejor Mil letras de historia de una mamita en televisión Quien con su tracero supo ganarse la admiración Entre los actores la simpatía por su esplendor Y entre las actrices la simpatía por la razón De que su pananga fuera su cuerpo y no su valor No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un placer o que cosa sensación No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un placer o que cosa sensación Y así fue la estrella más destacada dentro del show Tiene un placer o que cosa sensación Mira, 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 mira lo que le gante Será que ella tiene una cocha pechosa Será que ella tiene una cocha pechosa Que tiene un buen cuerpo y razón poderosa Tiene un buen cuerpo y razón poderosa Pero mira, mira, mira lo que son las cosas Mírala, mírala, mírala No tiene talento pero es champalote Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala, mírala No tiene talento pero muy buena moza Que tiene un buen cuerpo razón poderosa Pero mira, mira, mira lo que son las cosas No tiene talento pero hecha palanca Pero mira, mira, mira pero que elegante ¡Suscríbete!